Raja hasta la muerte, oíte cabrón Me gustan las chori, dominican y bori No me importa si huele yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y llego con pila de sangre en los hoteli La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, no Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, no Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati La calle de nosotros si me falta de ploton En RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega pero no sos loco La calle de nosotros, los Illuminati Los cueros dao al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las chori, dominican y bori No importa si huele yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los hoteli Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party La correa de Louis Vuitton que la mandía que había con Gary Betty y Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele a este ya mismo, yo te doy un kilo. Tú me das traición y me da, te vas a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro, tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el carco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me dejen por las favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de ser mío, no ustedes nunca han guerreado. Segúrate, cabrón, que eso rufes, este blindo que por ahí me voy a trepar endemoniado. Y si le ha pasado a Jesús, pues a ti te crucificamos. De aquí nos traiciono porque primero nos matamos. Cuatro pistolazos, tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. Los Illuminati. El alcalde, lo sabes tú, eh, de cabra a cabra. Anuel, es mentira, eh, y Los Illuminati. La calle de nosotros, Fabián, dame la luz La Greña, F1, Chocofey, monocobla, tú sabes que lo que es Dame la luz, Fabián, Illuminati, 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 Illuminati Eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo Y el miedo que le tienen a la Greña, F1